La serie de reportajes sobre el recrecido de las grúas por Tainer de la terminal de contenedor Estete y Algeciras de Alberto Rodríguez, publicado en Europa Sur en junio y diciembre de 2021. Y el reportaje Los Guardianes de Europa están en el estrecho de Giroaltar de Soraya Fernández, donde se adentra en el trabajo del puesto de control fronterizo del puerto de Algeciras, publicado en mayo en ABC, se han hecho merecedores de la 22ª edición del premio periodístico Puerto Bahía de Algeciras. Además, Gloria Sánchez Más Allá recibirá el acceso y por su reportaje emitido en noviembre pasado en Radio Algeciras de la cadena SER, la compañía fiscal de la Guardia Civil del puerto de Algeciras, en la que se detallan las funciones de la benemérita en el interior del recinto portuario. Las bases de la convocatoria establecen dos ganadores que recibirán cada uno un trofeo y 1.000 euros, además de un acceso y premiado con 500 euros. En esta ocasión han concurrido ocho periodistas que han presentado 11 trabajos publicados en siete medios de comunicación. El concurso convocado por la Asociación de la Prensa del Campo de Giraltar y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras cumple este año su 22ª edición. El acto de entrega de premios se celebrará el próximo martes, 17 de mayo a las 11 de la mañana, en la sede social de la Autoridad Portuaria, con la asistencia del presidente de la institución, Gerardo Landaluce, así como el presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Giraltar, Javier Martínez.